La campaña Aprendiendo a Caminar Seguro se desarrolla en la etapa de preconstrucción de la vía con el fin de preparar a los estudiantes y a la comunidad en general para movilizarse de forma segura cuando empieza la construcción del corredor vial. Se busca que los muchachos de una manera interactúen, se hace todo un montaje de lo que hace parte del espacio público como una vía, una obra en construcción en donde ellos interactúan, conocen la señalización, conocen la señalización en la vía, cuáles son los fits y las prácticas que ellos deben tener de autocuidado al transitar por la vía. Los estudiantes recibieron el mensaje y se comprometieron a replicarlo a sus demás compañeros. Es importante porque aprendemos a respetar las señales de tránsito, aprendemos a que cuando vamos a cruzar por una calle miramos para todos lados, aprendemos sobre la vía, que debemos ocupar el lugar que nos pertenece mientras caminamos. Algunas cosas las sabía, pero otras no, entonces ya hoy aprendí cosas nuevas y ya voy a andar con mucha más precaución. Son muchos los estudiantes que hoy se han beneficiado con estas campañas. La campaña Aprendiendo a Caminar Seguro se ha venido realizando las diferentes jornadas con las comunidades. También estamos vinculándonos con las instituciones educativas. Es importante que ellos participen de esta campaña debido a que los jóvenes, los niños y las niñas son los que generalmente transitan por la vía y asumen un rol de peatón. En estas actividades, los muchachos conocen las partes del corredor vial, cuáles son y qué significan las señales de tránsito, cómo cruzar la carretera y cómo se señaliza la vía cuando hay obra. Al final de la actividad, los asistentes escriben su compromiso en el telón de la movilidad segura.